Para este sábado hay previsto en la ciudad un conversatorio sobre la importancia de la lactancia materna. En Barranca Bermeja se va a desarrollar el primer conversatorio público Aquí Si Hay Leche, que busca empoderar a las madres lactantes y embarazadas de la ciudad de Barranca Bermeja a lograr una lactancia materna exitosa y eso quiere decir placentera, libre de mitos. Amamantar es hablar de salud, es salvar vidas. En Barranca Bermeja hay ocho voluntarias de la Fundación Mama Informada y ellas tienen la iniciativa de crear algún evento de lactancia y ahí surge y empieza a desarrollarse ideas, lluvia ideas y llegamos a crear el conversatorio Aquí Si Hay Leche, que también tiene el apoyo de profesionales de salud de Barranca Bermeja en cabeza de la Secretaría de Salud. En esta charla se hablará sobre mitos y realidades de la lactancia. Las mamás que no pudieron ni alcanzaron a inscribirse pueden vernos a través de Facebook Live, Instagram en vivo. Vamos a estar transmitiendo en vivo para ustedes. Pueden ingresar a nuestro grupo de apoyo en Facebook Mama Informada de Lactancia Materna Colombia donde van a encontrar información, apoyo, respaldo y despejar dudas. Ahí estamos con los brazos abiertos. Aquí Si Hay Leche es el nombre de la conferencia que es impulsada por la Fundación Mama Informada. Gracias. Gracias. Gracias.